Sony ganó un 19,9% menos entre abril y diciembre debido principalmente a las pérdidas de sus negocios financieros. La corporación tecnológica japonesa obtuvo entre estos meses 5.962 millones de euros. El beneficio operativo creció un 19,7% con respecto al mismo periodo de la ejercicio anterior, hasta los 8.000 millones de euros, debido a la venta de la plataforma de juego online y para móviles. La facturación por ventas del conglomerado se incrementó un 13% hasta los 59.165 millones de euros. Además, la empresa espera una vez en sus previsiones de resultados para el ejercicio en curso, gracias al buen rendimiento de sus ramas de videojuegos y de películas. Los resultados financieros de Sony se vieron marcados por la venta de GSN Games. La empresa se anotó una ganancia de unos 542 millones de euros por la transferencia de ese negocio a la firma estadounidense Scoply. Destacan además las pérdidas que registró la aseguradora Sony Life, encuadrada en el área de servicios financieros del grupo. La empresa anunció la víspera la compra del estudio de videojuegos Bungie, autores de las franquicias Destiny o Halo, con el objetivo de potenciar los títulos multijugador en línea. La rama de Sony de videojuegos y servicios en línea vio caer sus ventas un 8% en el último trimestre de 2021, lo que afectó tanto a sus títulos como a videoconsolas. Además, Sony colocó 3,9 millones de unidades de su plataforma de última generación PlayStation 5, así como 92,7 millones de títulos para esta videoconsola.